Hola, bienvenidos a un nuevo video y miren ya vinieron las láminas y también ya vino la arena, miren ya echaron la vinieron a dejar tempranito, solo que esta vez si la dejaron afuera y la tuvieron que echar pero ya la echaron toda adentro y cuidado mami y ahorita pues vinieron las láminas y las fueron a traer cuidado mami, hágase para acá mi amor, hágase para acá porque van a bajar las láminas y pues Alessandro y su papá las fueron a traer y así que ahí están y ahí vienen todas para el cuarto y para el corredor miren también ahí vienen las costaneras esas son las costaneras va estos son tubos es que vinieron unos tubos y otras que vienen abiertos que no son tubos así como en U bien largas en total vienen 28 láminas 28 láminas miren son de estas troqueladas este así le llaman aquí no son de esas normales para que las más largas es que vienen más largas y las otras más cortas que miren ahí ahí se ve donde quedan las pequeñas las cortas en cambio son para el corredor dicen las largas para que quede bastante espacio para acá para que tape que no pegue el sol y bueno les voy a mostrar mientras ellos bajan aquí como quedó allá cuidado mija vaya mija y bueno y aquí miren así es como va quedando la lo del corredor la arena así quedó casi miren ahorita hay que arreglarla bien y le vamos le van a echar agua porque para que baje bien la arena igual allá adentro aunque allá adentro ya caminaron bastante como están todavía pues poniendo poniendo el blog pues han estado caminando ya está un poquito más apelmazadita que aquí porque eso como pues hoy lo trajeron pues no está apelmazada por eso le van a echar agua y también le van a echar agua aquí para que bajen lo lo suficiente hasta donde llegue y miren ahorita aquí en la mañana eso han estado haciendo arreglando aquí ven para que quede igual de esta forma para luego poner las láminas y pues aquí queremos primero dios celebrarle el cumpleaños a jina pero ojalá que ya ya esté pero si no pues se lo vamos a hacer allá en la casa de la abuela súbase ve súbese súbase en las escaleras despacio despacio eso que mi amor pase para allá mami mami agarra agarra su que es eso es plasticina ah es plasticina si pase venga me voy a subir porque aquí están las escaleras ve y bueno miren jina aquí va a celebrar usted su cumpleaños si ah que quiere de quien es esta casa mio wow es su casa ay que bueno nos va a mostrar su casa bueno diga pues aquí está el cuarto y dónde está el baño ay guau aquí está el baño y bueno miren no mi amor eso es sólo para poner el blog allá arriba eso no son dos bueno también quería responder algunos comentarios que están diciendo que pues está fea la casa de que porque sólo un cuarto y porque siempre el mismo estilo y muchos comentarios que han estado poniendo ahí algunas personas pero bueno esto que les compartimos pues es con mucho cariño y también pues lo que les quiero decir es de por qué sólo un cuarto el por qué es no estoy pidiendo lo que sólo estoy explicando sólo voy a explicar pero la gente también a veces lo toma mal si no explica y si no explica que pues se hacen muchas preguntas bueno sólo un cuarto es porque es para lo que pues tenemos para lo que podemos y gracias a dios se está pudiendo hacer esto y pues sólo para esto hay y eso es lo que gracias a dios estamos haciendo y es el cuarto al principio yo creo que alessandro también ya dijo en en los videos este los primeros videos de que pues es primero este cuartito y luego conforme haya más pues presupuesto se van a hacer otros cuartos así a los lados o pegados ahí se va a ir componiendo pero más adelante lo principal era tener algo propio decía alessandro y pues así se comienza y miren cuando uno quiere hacer algo pues así se comienza porque es para lo que hay pues gracias a dios para las personas que tienen para hacer una casa grande con muchos cuartos terminarla y todo pues es una gran bendición que ellos tengan ese dinero ese tiempo ese ese todo para poder hacerlo pero nosotros pues no lo tenemos así que por eso es que es sólo un cuarto no hay divisiones no hay nada porque aquí pues vamos a ver cómo nos acomodamos pero ya va a ser propio eso es lo principal y ya lo demás ya los demás cuartos o la cocina la sala y todo eso pues ya primero dios más adelante pero por ahí por ahorita sólo es un cuarto y el baño que es lo principal el cuarto y el baño y aquí pues vamos a ver cómo vamos a quedar pero pues esto pues alessandro está muy feliz estamos felices todos aquí pues que que hay para esto porque saben es un sacrificio como para los padres que lo apoyan bastante a uno y como para uno que uno tiene que ver cómo hacerle para tener algo propio y por eso es de que que se están haciendo las cosas así poco a poco porque es para lo que hay y gracias a dios gracias a dios gracias a dios hay para hacer este cuarto que para nosotros pues es mucho pero poco a poco primero dios se va a ir haciendo más grande de los cuartos y todo pero eso era lo que les quería responder a esas personas que dicen que porque solo un cuarto que no pensamos en la en el espacio que Ginita quiere o tiene que tener va pues uno como no quisiera pero no se puede eso hay que entenderlo yo pues yo yo estoy feliz con esto porque ya va a ser ya va a ser de uno y gracias a dios está pudiendo hacer y Ginita está feliz también que a veces estamos allá en la casa y dice mami vamos allá a mi casita dice pero yo a veces no la traigo porque como hay muchas cosas todavía puestas mucho bloque todavía lo están usando y también dicen que hay un cochinero aquí y sí porque están trabajando miren aquí tienen todavía estos un bloque esto los los hicieron así para poder colocarlos allá y por eso está así como siempre hay aire bota bota aquí bastante basura y por el momento solo barrimos y limpiamos donde se iba a poner la arena que es ahí que ahorita miren ya tiene hojas también pero ya al terminar aquí pues sí se va a limpiar completamente para luego pues primero dios ponerle el piso pero ahorita así está porque hay muchas cosas y esos pues no lo podemos mover porque ahí los dejó el albañil pero si eso era lo que yo les quería explicar espero que entiendan y no vean como les digo no vayan a tomarlo a que yo estoy pidiendo no yo solo estoy explicando lo que ustedes se preguntaban que por qué solo un cuarto y por qué siempre el mismo estilo de todas las casas de aquí porque otra cosa que se hace así yo no sé si es por el corredor o por lo de ahí adentro no sé por qué pero el corredor aquí funciona bastante porque uno aquí no es como en la capital o en otros lugares de que solo adentro se la pasan no porque hay mucho calor y tener pues el aire puesto siempre pues sale muy caro sale mucha luz y por eso pues siempre se usa el corredor para comer uno aquí afuera estarse uno aquí afuera y se hace la limpieza adentro va pero se sale luego uno de ahí adentro se está uno más este aquí debajo de los palos también pues aquí es bonito estar afuera y no sólo adentro porque también hay cosas que hacer afuera y pues como por el momento es así pequeño pues no se va a poder estar mucho tiempo aquí adentro por el calor pero las ventanas son bastante grandes y si va a entrar bastante el aire bueno entonces aquí los voy a dejar con este video y también aquí vamos a celebrar primero Dios y ya está la casita aquí vamos a celebrar el cumpleaños de de quién es el cumpleaños mío eso cuántos años va a cumplir dos no cuántos uno dos tres tres años uy uy tres añitos va a cumplir llenita tres son tres años mija tres no ahorita usted tiene dos pero ya va a cumplir tres años no bien bueno primero Dios y ya está la casita así ya va a estar lista aquí vamos a hacer la fiestecita algo sencilla de llenita pero aquí celebrando que primero Dios le dé un año más de vida aquí con nosotros bueno entonces nos vemos en un siguiente video vamos a ver qué otras preguntas se van a hacer este con lo de la casa pero ahí voy a tratar la manera de responderles y ojalá y ustedes pues no se lo tomen a mal yo los estoy respondiendo pues así como les dijera así para que ustedes pues entiendan un poquito y yo sé que muchas personas lo entienden porque no todos tenemos las mismas posibilidades bueno entonces bendiciones para todos y nos vemos en un próximo video adiós diga ya